Aunque la incertidumbre del periodo electoral puede llevar a que algunos sectores pausen sus planes de inversión, este no parece ser el caso de los abogados, que usualmente ven la demanda de sus servicios al alza a medida que se avecinan épocas de pocas certezas. Por eso, no es casual que en enero de este año se hayan registrado varios movimientos de socios en las principales firmas del país, en lo que algunos han denominado como la guerra por liderar en las prácticas que se proyectan como más rentables. Según varios abogados, áreas como financiero, litigios, tributario e inmobiliario van a ser de mucha actividad, y eso coincide con las movidas recientes. Es, por ejemplo, el caso de Alberto Zuleta, socio de litigios y arbitraje de Holland & Knight, que pasa a cuatro casas en esa misma posición a partir del 1 de marzo. Es también el caso de Adrián Rodríguez, que fue el nuevo fichaje de brigario y rutia para tributario después de muchos años en esa misma posición en la firma Leven & Wills. La República